Estamos aquí en el cementerio de Santa Lucía, vamos a grabar una más de las no tan interesantes aventuras de Jorge, el no tan curioso, parte 2, la leyenda, el regreso de Shakur. Y boom, que nos enteramos que a estas horas hay chamba, hay cuidador, hay cuantas cosas que se nos puede ocurrir que pueden existir en los cementerios. ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando acá? Aquí apenas esta semana que empezó. ¿Y no te han espantado nada? No, gracias, aquí no pasa nada de eso. Nadie me quiere dar entrevista hoy. ¿Qué creen que pasó, mis queridos compañeros y amigos de The Mañanazo? ¿Qué creen? Y soy un fantasma que ronda con ganas de espantar. Y ahora vine a otro cementerio, vámonos a espantar gente, Nacio. ¿Qué andas haciendo? Estamos caleando el panteón, para que quede bonito. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando aquí en el panteón? ¿40 años trabajando acá? Tengo 9 años. ¿Desde que tiene 9 años? Oye, ¿y qué es así? ¿Has tenido alguna experiencia paranormal? Todo pacífico. Normal, paranormal no, normal sí. Normal sí. Paranormal no. Nosotros aquí vivíamos en 1970, ¿qué vivíamos adentro, mi papá? Mi papá. ¿Vivían aquí en el panteón? Ahí está mi papá, se portaba allá, don Gonzalo Hernández. Don Gonzalo Hernández. Hoy, después de 40 años trabajando en este panteón, pues por primera vez ha visto un fantasma. Me está ignorando, creo. No veo nada. ¿Cuál es la tumba, la primera tumba o cuál es la tumba más? Más vieja. Hay hasta de 1800. ¿De 1800? ¿Cuánto tiempo tiene este cementerio? Yo es de 1818. ¿De 1818? 1818. ¿Y alguna leyenda aquí, algún fantasma famoso o algo así? ¿Alguna historia recurrente de este cementerio? Acá no hay ningún fantasma más famoso, todos somos, todos somos famosos. A ver, déjame le echo la fantasmagórica mano, a ver. ¿Alguna técnica para remojar la brocha? Cantando en el pan, me acuerdo mucho de él y pintando bajo el sol, me acuerdo mucho de el hoy. Porque lo que importa, no es el ayer, es el hoy. ¿Esto qué es? ¿Esto es tumba, es nicho, es mausoleo, es qué? Es de mausoleo. Querida hija, si en esta vida hubo quienes se interesaron por tu muerte y la recipi... ¿La adelantaron la muerte? ¿Cómo que la adelantaron la muerte? ¿No lo entiendes? La verdad, siempre he sido malo para entender, no tengo comprensión lectora. En esta vida hubo quienes se interesaron por tu muerte. La querían matar. La mataron. Me perdí entre las catacumbas, jetacumbas. Por ahí de la otra puerta, de la otra entrada, habían dos tumbas ya sacadas. ¿Qué onda ahí? ¿Qué pasó? Afuera están, ahí tiramos todas las cajas, viene el basurero y se las lleva. Los tres se llevaron todo el cadáver. Ya llegué corriendo al basurero a avisar al chavo que ahí estaba el cadáver en la caja. ¿Qué pasó? Porque los fui a sacar hasta el basurero. ¿Cómo? La caja estaba allá. Es que yo saqué la caja y la puse en la vista, pensé al chavo que era basura y se lo lleva. Yo tengo un niño de seis, siete, nueve años, una niña de seis y una niña de dos y medio. ¿Y van a ser sepultureros también? Acá están, preguntan, no están niños, preguntan, les van a decir que van a ser sepultureros. Mira nada más. Bueno, ahora sí ya has despedido la cápsula. ¿Tiene sangre de sepultureros? ¿Ah? Tiene sangre de sepultureros, yo tuve sangre de mi papá que la puse sepultureros. ¿Pero cómo que tiene sangre de sepultureros? ¿La derramaron encima o qué? Mi sangre es miña. ¿Usted le derramó su sangre encima al niño? Yo la engendré. Ah, sí, un hombre que no le teme a la muerte. ¿Qué le parece si despide la cápsula, mi querido don Eloy? Pues que vivan felices los martitos junto conmigo acá. Nos vemos, amigos. Nos vemos. Ya despedimos la cápsula. Lo jueves. ¿Cómo? Bien, bien, bien conmigo. Bien vestida ella siempre. Abrimos el vestido, entramos. Ah. Ah. Bueno, ahora sí, antes de seguir balconeando a más estrellas de Telemar, porque la productora de aquí de Mañanazo también viene seguido, ¿no? No, la de Mañanazo. Es una de sus esposas también. La de Mañanazo, ¿no? ¿Tinayeli? Tampoco. Ya, nos vemos, ya. Antes de seguir cotorreando acá. Muchas gracias, don Eloy. Don Eloy, venga, hay que sepultar esta cucaracha. Don Eloy, por favor, sepúlteme la cucaracha, por favor. Era mi amiga. ¿Por qué te la llevaste? ¿Por qué te la llevaste?